Bueno, ¿cómo están? Hola a la gente de Colombia, hola Oscar, el docente, hola Maxi Padilla, ¿todo tranquilo? Vamos con Yeudi Arango, ¿qué es lo que está en Venezuela? Vamos a ver, revista que es el show, pediría a los periodistas de Argentina y del mundo. Vamos con Yeudi, desde Venezuela, ¿cómo están? Hola Mixi, ¿todo bien? Esperando conexión, ahí está, a ver. Yeudi, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Yeudi, acá, Germán, desde Córdoba, Argentina, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho entrecortado, pero te escucho. Gracias a Dios, todos muy bien, un placer por aquí estar contigo, por este medio. Gracias por la invitación. Por favor, el placer es nuestro. ¿Cómo estás? ¿Qué te vas haciendo? Bueno, realmente hoy ha sido un día súper ajetreado, y bueno, como puedes ver, me encuentro aquí en uno de mis locales, Coco Trópico, y pues ha sido un día de locura, pero indiscutiblemente tenía que cumplirte contigo con esta súper entrevista. Por favor, por favor, un placer, un placer. ¿Conoces acá Argentina? ¿A quién? ¿Argentina, conoces? ¿Se escucha más? ¿Argentina? Argentina, acá, en Argentina. ¿Conoces acá Córdoba? No, no, no conozco todavía ese país, espero poder tener la oportunidad de conocerlo pronto. Ya tengo varias invitaciones, así que cuando esté en Argentina, de seguro te voy a comunicar para conocerte en persona. Excelente, obviamente. Contale a la gente, más allá de la actriz, la modelo que sos, ¿qué se dedica a tu local, tu negocio? Sí, bueno, en efecto, soy empresaria, soy abogado, soy criminólogo, y bueno, ahorita también me desempeño, o es un buen emprendimiento en mi vida personal, en mi carrera artística como actriz, como modelo, como animadora, como presentadora, imágenes de varias marcas nacionales e internacionales, he tenido la oportunidad de salir en varias revistas nacionales e internacionales también, y bueno, entre muchísimas cosas también creo que vale la oportunidad de poder comentarte que estamos trabajando en un proyecto hermoso, que es impulsar el turismo dentro de mi país, específicamente en el estado Táchira, que es donde yo soy, táchirense, san cristobalense, y aparte de eso trabajamos con la ONU también, a nivel mundial, con el empoderamiento femenino y la violencia de género, así que bueno, creo que tenemos múltiples actividades, también soy la directora de Colombia Music, y también la directora de Condesalud, que es un servicio médico, y es un proyecto maravilloso que se está ejecutando en mi país. Excelente. Me imagino que Colombia Music representas a artistas, está a cargo de la carrera de diferentes estrellas. Correcto. Colombia Music, la industria, es una plataforma que está muy bien posicionada en Colombia, en México y en Estados Unidos, y en efecto es un posicionamiento digital de marketing, mercadeo, donde trabajan con una metadata bastante fabulosa para poder posicionar artistas a grupos musicales, modelos, influencers, entre otro tipo de emprendimientos artísticos, y de esa manera poderlos hacer llegar a un punto alto para que se den a conocer a nivel mundial. Bien, bien. ¿Esto es mediante, más allá de tu poder, o estás bajo un seso, bajo una productora? Sí. Sí, bueno, como actriz estoy firmada con una marca cinematográfica de cine con smartphone a nivel latinoamericano, con su director se llama Sergio Guerrero, y la producción se llama Phil Sgrom, y es hacer cine con smartphone, y justamente pues en este momento estamos grabando, estamos filmando una película que va para los Premios México 2021, que se llama Extracción, es entre Colombia y Venezuela, la frontera, o sea, en Cristóbal, donde nosotros vivimos, está muy cerca la frontera entre Colombia y Venezuela, son dos países hermanos, y bueno, su filmación está siendo, el objetivo principal de esta película es la narración de la realidad que vivimos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ahí va. Contame cómo está eso, cómo está el tema, el asunto social. No te escuché, mi vida. Digo, el asunto social, ¿no? El asunto social, hay unión, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos? Me preguntas por asuntos sociales, o acción social en mi carrera artística. No, no, en el país, digo. Dentro del país, ¿cómo están las cosas? En mi país, ¿cómo están mis cosas? En el país. Exacto. ¿Sí? Sí. Bueno, en cuanto a Venezuela, para nadie es un secreto que Venezuela llegó a un momento donde estuvimos muy mal. Gracias, Dios, a Dios, pues cada día se ha dado la oportunidad y se han abierto nuevos campos, nuevos emprendimientos, y hemos descubierto los venezolanos que realmente un país no lo hace solo un gobierno, sino las acciones sociales, independientes de cada persona, o como instituciones, emprendimientos jurídicos, o posicionamientos desde casa. Y, bueno, hemos descubierto desde que pensó la pandemia, desde marzo del 2019, con este sistema pandémico, pues los venezolanos dimos un paso muy positivo, y fue comenzar a emprender, a trabajar, y hemos realmente, al 70%, hemos ayudado a levantar mucho mi país, gracias a Jehová, mi Dios, bueno, las cosas han ido mejorando de maneras agigantadas positivamente, y por eso en este momento, estando contigo, quiero aprovechar para hacer la invitación a todo este público maravilloso que nos está observando en este momento, todos los televidentes, mis seguidores, a todos en general, invitarlos a que vengan a Venezuela, porque realmente mi país ofrece un turismo maravilloso, bueno, para los que conocen, nosotros tenemos los mejores manglares, tenemos desierto, tenemos las mejores montañas, tenemos la montaña más alta, que es la de Mérida, tenemos nieve, tenemos el Salto del Ángel, que es una de las séptimas maravillas del mundo, Roraima, y entre otras cosas maravillosas, pues están todos cordialmente invitados, ya tenemos la seguridad, y podemos ofrecerles tanto la seguridad a todos esos turistas de poder venir a mi país, y poder disfrutar, como todos nosotros merecemos unas vacaciones sensacionales, porque todas las personas que trabajamos arduamente, también requerimos disfrutar en unión familiar con todas las personas, un turismo maravilloso, así que bueno, tú también estás cordialmente invitado a conocer mi país. Ojalá tengamos la posibilidad de estar ahí, ¿no?, y grabar algo, y ver a esta artista, ¿no? Sería un honor, sería un honor. Se te nota comprometida con tu país y se te nota que le pones el corazón, ¿no? No te escucho, de verdad no te escuché absolutamente nada. Se te nota comprometida, se te nota comprometida con tu país, que le pones el corazón, el alma. ¿Se escucha o no? No, la verdad, estoy, es mi internet, será mi internet el que tiene problemas, porque se queda como cargando tu imagen. No, no sé qué, ¿vos me escuchás, Ani? ¿Me escuchás? Te escucho entrecortado. Sí, te escucho entrecortado. Si me hablas suave, probablemente logro entender como poco a poco la pregunta. Vale. No, digo, se te nota comprometida con tu país. Se te nota con alma, con cuerpo, para defender a tu país. Ok. Creo que la pregunta es que se me nota el compromiso que tengo a raíz de que estoy aquí en mi país, ¿sí? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, mi amor, claro que sí. Efectivamente estoy trabajando mucho arduamente con mi equipo de producción. Primero para dar a conocer, para levantar en unión con todos los tachirenses lo que es el turismo en mi ciudad. Y no solamente el turismo, hacemos acciones sociales. Ahorita estamos trabajando con muchas fundaciones, estamos trabajando para darle un servicio médico adecuado a todos los ciudadanos venezolanos, porque el proyecto no solamente radica en Táchira, sino a nivel nacional. Y bueno, te puedo decir desde lo más profundo de mi ser que amo mi país, estoy orgullosa de haber nacido en esta tierra, y mi trabajo va a seguir cosechándose desde aquí, desde mi patria, desde donde yo soy. Y para los que me conocen saben que yo lucho muchísimo para que todos vuelvan a creer y tengan, y podamos explotar este potencial, porque indiscutiblemente Venezuela va a volver a renacer como un ave fénix. Tal cual. Ojalá, ojalá que así sea y que tengas toda la razón en tus palabras. Amén. Contame cómo se conforma tu equipo de trabajo, ¿no? En esto de la producción, la promoción, la parte cinematográfica y la parte musical. Deben ser muchos. Sí, bueno, esto, Colombia Music, la industria, es un equipo bastante grande, que en este momento tiene una unión o un enlace con Grow Films, que es con la producción y la dirección de Sergio Guerrero, que son los que trabajamos directamente con las filmaciones de las películas. Y bueno, ya nos hemos hecho un equipo demasiado grande. Lo de la producción se encuentra aquí en Venezuela, y Colombia Music y la industria se encuentran en la ciudad de Bogotá, pero todo lo realizamos mediante Zoom, por internet, por vía WhatsApp, hacemos todas las producciones en unión. Pronto, bueno, te lo voy a decir aquí en primicia, pronto viene una maravillosa producción que se realizará en la ciudad de Caracas, Caracas, en la ciudad capital, sí, Caracas, en la ciudad capital de Venezuela, pronto estará visitándonos el artista Alex La Revelación, él es un artista internacional, y bueno, realmente pues vamos a tener el privilegio de poder trabajar con él en Caracas para una miniserie, y se vienen los videos de ella, me encantó, y próximamente su tema promocional que está a punto de lanzar, y espero que todos ustedes puedan escucharlo en todas las plataformas digitales, y todo eso lo estaremos diciendo por aquí en primicia. Y bueno, tenemos muchísimo trabajo porque creo que también viene una producción muy bonita para seguir impulsando el turismo, pero a nivel nacional, desde el oriente hasta todo el occidente. Hasta todo el occidente. ¿Este año? ¿Este año sale? Sí, este año. Por lo menos la producción está pautada para finales de julio y agosto. Aparte pues también tengo la oportunidad, me siento muy feliz para poderte contar a ti por este medio de que mi lanzamiento de la colección de ropa de Jeud de Arango Faction la vamos a realizar aquí en el estado Táchira para darle un realzamiento al estado. Es tipo premio Billboard con alfombra roja, es el primer evento que se va a realizar en el estado Táchira de esta magnitud, y bueno, indiscutiblemente pues pienso que podemos contar contigo por medio de este medio de comunicación, para darle a conocer a nivel mundial que realmente las personas tenemos un potencial maravilloso, y que cuando nosotros descubrimos ese potencial, ahí es donde nosotros marcamos la diferencia para realmente cambiar nuestra realidad. Y esas son las palabras que yo usualmente le digo a todos mis seguidores, palabras de motivación, porque es muy fácil tú sentirte mal, sentirte pesado, negativo, pero ¿cómo puede ser difícil amanecer con una sonrisa maravillosa y demostrarle al mundo que tú puedes con eso y con más, ya que somos hechos a la imagen de semejanza de Dios? ¿Qué quiere decir? Que el potencial todo lo tenemos, y que todos los sueños que deseamos los podemos materializar, siempre y cuando tú te levantes, y tengas esa mente positiva, manejando el poder psicotrónico a tu favor, colocando ese cerebro a ser tu mejor amigo, y esforzarte para lograr y materializar cada una de las visiones que tú tienes en tu vida. Y que cuando lo logras, sientas una satisfacción plena y maravillosa, y eso es lo que tú logras, irradiar a todo este público, y ser una vela, esa vela prendida, gigante, para poder ayudar a prender aquellas velitas que se están apagando. Ahí va, qué buena definición diste, ¿no? Tanto del humano, lo psicológico, lo sentimental, está muy bueno. Contame un poquito de tu vida, más allá de lo artístico, ¿cómo se conforma? ¿Tenés familia? ¿Tenés hijos? ¿Tenés pareja? ¿Cómo se conforma tu círculo? Bueno, mira, te voy a contar, en mis primeras entrevistas, si te contara, me preguntaban, Jeudi Arango, ¿cómo nace Jeudi Arango en la vida artística? Y yo les decía, bueno, yo les voy a contar poco a poco, realmente, quién soy yo, para que ustedes puedan ver, que soy un ser humano imperfecto, igual que todos ustedes, es lo que demuestro, pero siempre, mi corazón está lleno de luz, yo soy abogado, criminólogo de profesión, me gradué a los 20 años, en la Universidad de la ULA, soy ulandina, orgullosamente, tengo más de 12 años, ejerciendo mi carrera profesional, he tenido la oportunidad, de ejercerla, tanto en instituciones públicas, como de libre ejercicio profesional, y en este momento, estoy especializada, en derecho internacional. Luego, bueno, estuve inmiscuida, en tantas cosas del derecho, incluso di clases, en las universidades centrales, en otras universidades, he sido asesora de tesis, y bueno, en la parte de la criminología, pues soy asesora del departamento del delito, y he tenido muchas oportunidades, en estos ámbitos. Ahora viene lo más, lo más, como, el punto donde radica todo, del por qué Jeudi Arango se vuelve artista. Yo tenía una pareja, de hace muchísimos años, con la que, prácticamente pasé, la mayoría de mi tiempo, porque me gradué muy joven, yo tengo en este momento, 31 años de edad, y todos me preguntan, uy, Dios mío, pero una chica, que se dedica al modelaje, después de los 30 años, y yo le dije, sí, porque resulta, que yo tuve una muy mala experiencia, y en todas mis entrevistas, y lo he comentado, yo me dediqué mucho, a mi pareja, y empecé a frustrar mis sueños, y por eso es que yo trabajo, mucho con la violencia, de género, y el empoderamiento femenino. O sea, que la pasaste mal, en algún momento. Correcto, a mí me pasó, y yo soy fiel, en este caso, fe pública, de que puedo decir, que dejé frustrar mis sueños, dejé abandonar las cosas, que yo deseaba, por cumplir los sueños, de una persona, y ahí es donde yo, les puedo comentar, que el amor, no radica en ser feliz, el otro, sino que tú debes ser feliz, con la única persona, que te va a acompañar, el resto de tu vida, y eres tú mismo. Y contigo. Entonces cuando tú, exactamente, cuando tú te sientes, realmente pleno, satisfecho, e inmensamente feliz, es cuando puedes, empezar a regalar gotas de amor, a los terceros, o al entorno social. Y bueno, lamentablemente, yo duré 8 años, de mi vida, con una persona, que pensé que, era la persona, con la que iba, estar hasta viejita, y bueno, no fue así, no tuvimos hijos, en este momento, yo me encuentro soltera, no tengo hijos, pero tengo una familia, maravillosa, cuento con mis padres, que son el motor, de mi casa, de mi hogar, el motor, de mi empresa, porque aparte de todo, yo tengo una empresa, bastante grande, donde, cuando comienzo, todo esto, del mundo artístico, tuve que ir abandonando un poco, porque no tengo, las 24 horas del día, no me alcanzan, para hacer tantas actividades, bueno, gracias a mis padres, ellos son los que se encargan, de ayudarme, con Cocotrópico, y bueno, lamentablemente, fue una circunstancia, muy difícil, porque tuve que encontrar, a mi pareja, el día de nuestro aniversario, en fragancia, con otra chica, y verlo, con mis propios ojos, fue, un estallido, emocional, donde caía un abismo, donde no, no diferenciaba, la realidad, de la fantasía, yo salí de allí, muy perturbada, no encontraba respuestas, no encontraba respuestas, porque no entendía, que había hecho yo mal, si yo había dejado, muchas cosas, para que él fuera feliz, y bueno, en este momento, yo les digo a todos ustedes, que cuando nos pasan, circunstancias así, todos nosotros, somos seres procesados, estamos viviendo, un proceso, que en el momento, no lo vamos a entender, y después encuentras, la luz más hermosa, al final del túnel, y empiezas a decir, Dios, pero es que eres tan grande, tan amoroso, tan poderoso, que todo tenía un propósito, y bueno, luego de que yo, vivo todo este, mar de sufrimiento, y logré hacer un curso, y me gradué de ser repiana, logré entender, tantas cosas, y se me abrieron, las puertas maravillosas, en todo lo que es, mi carrera artística, y bueno, gracias a Jehová, mi Dios, me va muy bien, y bueno, yo trato, de hacer mi trabajo positivo, para poder ayudar, a muchas personas, y por eso, siempre trato, de estar en unión, con todos mis seguidores, una interacción, 100% positiva, y creo que he ayudado, a muchas personas, y eso me hace sentir, satisfecha, siento que, mi visión, y mi posición, en este mundo, la estoy cumpliendo, con amor, y bueno, esas gotitas de amor, tenemos que regalárselas, a todas las personas, que lo necesiten, porque yo puedo entender, que hay momentos, donde el ser humano, cae en un declive, emocional, y ahí es donde, necesitamos, que las personas, nos escuchen, que nos agarren de la mano, y que nos den, un apoyo necesario, no solamente, por vías jurídicas, sino que nos escuchen, para uno poder, desahogar, todo lo que siente, desde lo más profundo, de tu ser, y comenzar, renacer, comenzar de nuevo, porque nadie se muere, por esto, sencillamente, son experiencias, que te hacen más fuerte, te hacen más inteligente, y te hacen más honorable, ante la sociedad. Qué bueno, qué bueno, que hayas, no de que hayas pasó esto, pero que hayas, encontrado también, el camino, y la forma de tener, también a la gente correcta, o los momentos correctos, en tu vida, que por ahí, no lo ves, estás ciego, y por ahí, tienen que pasar, como decir, este proceso, para que, para resolverse tu vida, así que bueno, te agradecemos este tiempo, que te has tomado, Geody, acá para el Cordo, Argentina, vamos a estar pendientes, de la serie, seguimos en contacto, y bueno, cualquier material, de difusión, para Argentina, bueno, bienvenido sea, y bueno, gracias a tu producción, a Sergio, y a todos los chicos, que hacen, esta artista. No, realmente, muchísimas gracias a ti, por esta invitación, estábamos ansiosos, para que se diera esta entrevista, eso no nos puede, pero la otra vez, tuvimos un problema técnico, viste, y no lo pudimos hacer, pero nos quedamos con las ganas, y digo, no, tenemos que estar con Geody, queremos conocer, agradecemos a tu gente, a toda la gente que está conectada, que son muchos, que te mandan saludos, corazones, like, caritas, bueno, que te adoran, ¿no? Se nota por lo buena persona que sos. Gracias, de verdad, muchas gracias, y yo me alegro mucho poder estar por esta vida contigo, que Argentina me abra las puertas, si te contara que tengo muchos seguidores de Argentina, ahorita estoy ayudando a muchos chicos que están sufriendo violencia de género, ustedes se preguntarán, que algunas veces creen que la violencia de género solamente es para las chicas, y no es así, entonces, es más afectivo cuando se trata en los temas de los caballeros, porque sienten bullying, creen que es que si ir a una institución jurídica para realmente buscar la ayuda necesaria en la parte legal, van a creer que los funcionarios no te van a atender de la mejor manera, y en este momento que estoy con mi amigo en este espacio, en esta entrevista especial, quiero decirles que sigan contando conmigo, y que todos nosotros merecemos una segunda oportunidad, porque nosotros nacemos para vivir feliz, para vivir en paz, y que siempre vamos a tener procesos, de eso se trata la vida, somos seres humanos imperfectos, y bueno, que cada quien es como es, y eso está bien, no pretendas cambiar el mundo, solamente trata de hacer una acción diferente, y ahí es donde marcas la diferencia a nivel nacional e internacional, así que bueno, realmente agradecida por este espacio, por esta oportunidad, espero poder tener el honor de volver a conversar contigo, y bueno, que tú puedas ayudarnos a estar al tanto de todas las cosas maravillosas que vamos a estar haciendo, ya conoces que pronto se va a hacer el lanzamiento de la película Extracción, y espero que la puedan hacer por Netflix, esto bueno, va a ser algo maravilloso, ahí vamos a ser prendidos, obviamente, sí, y seguimos trabajando de la mano con los canales nacionales, gracias y mil bendiciones para todas las personas que hicieron posible, de que Jeudi Arango esté en este momento posicionada, como tendencia nacional e internacional, y eso es gracias a ustedes, porque realmente son cada uno de ellos que hacen, con ese amor, con esas gotas de bendición, de que yo siga trabajando con este procedimiento afirmativo, positivo, y con ganas, con amor, con pasión, así que bueno, les mando un abrazo, muchos besos, mil bendiciones, y espero estar contigo en una próxima oportunidad, muchas gracias por eso. Saludos a tu gente, y a Sergio, gracias. Claro que sí, con gusto, que estés muy bien, chau, chau.